Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar, por abrir el podcast, el vídeo, el episodio este de La Plaza. Hoy es una plaza un poco especial. Nosotros no somos muy dados a hacer horarios escolares, como algunos de mis amigos saben, pero también es verdad que la actividad baja mucho durante el verano y, por lo tanto, no es que sea una tontería, pero nos van a permitir ustedes que hagamos un cierto descanso, que nos permitan que nosotros también nos pongamos el patito, la toalla o la visera y nos vayamos durante unos días de agosto de excursión, faltando la cita que tenemos con ustedes semanalmente. Para hacer esto, pues vamos a hacer hoy el último programa, digamos, de la temporada y volveremos inoludiblemente, si ustedes no nos permiten, porque en definitiva se trata de que ustedes me dieran el botón y nos permitan compartir su atención durante unos minutos, volveremos el 1 de septiembre. Hoy es, pues, el último programa de la temporada, hoy es la despedida del curso, el cierre del curso y, por lo tanto, vamos a hacer una plaza un poco más reducida. No es que normalmente la plaza no sea nunca ocurrida, que no lo es, tres, cuatro o cinco personas, pero hoy va a ser aún menos porque va a ser un diálogo entre Ismael García Villarejo, quien ya saludo. Hola, Juan. ¿Qué tal, Ismael? Muy bien. Y un servidor de ustedes, Juan García. Y entre este señorío nos lo vamos a ventilar, vamos a ver qué se nos ocurre, cómo le damos una vuelta, cómo levantamos, si podemos, si somos capaces, alguna alfombra de la actualidad y les contamos algo que ustedes no hayan pensado o que quizá ustedes lo hayan pensado y que les guste que nosotros coincidamos con su manera de ver las cosas o incluso que no coincidamos en absoluto y tengamos discrepancias serias. Eso es el debate, eso es el diálogo, eso de esa controversia nacen probablemente los mejores momentos y los avances en cualquier discusión. Fin. Sin más historia, estamos en una semana en la que ha dado para poco, la verdad, y en el que se mantienen los tres escenarios posibles del día siguiente de las elecciones generales. El primer escenario es que gobierne el ganador, que es Alberto Núñez Fijó, pero al parecer no conseguiría superar la moción de censura. Parece ser que los aliados que podrían conseguir, ya veríamos, serían Vox, sería Unión del Polo Navarro, Coalición Canaria estaría en el alero, y con esos miembros no va a poder conseguir forjar la cesta del gobierno. Por lo tanto, puede ser que el ganador de las elecciones no sea el próximo presidente del gobierno, que podría ser Pedro Sánchez, a quien no tiene o no tendría problemas en conseguir los votos del resto de grupos de la Cámara, menos el que les he citado a ustedes. Tendría que conseguir y convencer para eso a Junts per Catalunya, del huido Carles Puigdemont, tendría también que conseguir y convencer a Bildu, a Esquerra Republicana, pero en fin, eso parece más fácil, eso parece que ya están de alguna forma en el bote. Lo de Junts es más complicado y a uno, la verdad, sinceramente, le gustaría que fuera imposible, porque tengo la sensación de que las exigencias de Junts son inalcanzables, inabordables y absolutamente imposibles de conceder, que en la actual democracia, con un sistema democrático fuerte, pero con la misma pesadumbre con que les confieso esto, les confieso también que tengo la impresión de que el presidente del gobierno no vería obstáculo en arreglar determinadas cosas. En fin, existe otro escenario posible, que es el de la repetición electoral, y ya veremos cuál de los tres nos encontramos, con cuál de los tres nos encontramos después del verano. No parece que se vayan a mover mucho las cosas en estos días. La canícula aprieta para todos y todo el mundo, tengo la sensación de que tiene ganas de darse unas semanas y ver después ya en septiembre a qué nos enfrentamos. De eso vamos a hablar y de otras cosas, evidentemente, temas económicos, y de un tema que saltó anoche, aunque se veía venir, que parece que se le está complicando a nuestro protagonista y que, aunque nos pille un poco lejos, yo creo que es importante, porque demuestra que, incluso, aunque se fuercen mucho las cosas, al final la ley quizá acaba en pena. Me refiero a la detención, anoche, esto lo estamos grabando viernes por la mañana, del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por uno de los cincuenta y pico delitos que creo que en estos momentos le tienen imputado ante la justicia. En este caso es por intentar boicotear o torcer el resultado de las últimas elecciones. Me parece significativo. No somos cuidadosos a hablar de temas internacionales, pero el encasamiento, anoche, detención del expresidente americano, creo que tiene suficientes matices como para que, si ustedes nos lo permiten, pues nosotros lo abordemos y le demos nombre. ¿Os parece que empecemos? ¿Os parece a ustedes? Sí, perfecto. Vamos a ver. Hablaba de tres escenarios. Ismael hablaba de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Fijo o repetición electoral. Y no sé, si tuviéramos que hacer una porra, ¿cuál sería tu apuesta? Pues por orden de probabilidades, yo diría, Pedro, ¿qué van a investir a Pedro Sánchez? Estoy como, sabes que estoy abonado a tu tesis, Juan. O sea, no tengo la más mínima duda de que girará. Además, tiene reputación de pagar las facturas que adquiere. Pedro Sánchez, no me cabe la menor duda, que concederá todo lo que le pidan, ¿no? Y luego ya veremos. Segundo escenario con menos probabilidades, la repetición electoral. Y para mí ya entra dentro de lo muy remoto que Fijo consiga armar una investidura. Porque además me da la sensación que el Partido Popular asume que Pedro Sánchez, en su intimidad de Juan, no públicamente. Pero estoy convencido que en la intimidad de Génova, el Partido Popular asume que Sánchez será el nuevo presidente. Y la aceleración, por ejemplo, del pacto para gobernar Aragón, para mí es un síntoma de ello. ¿No estás sorprendido? Yo estoy sorprendido al menos de la facilidad con que Fijo ha asumido la derrota. Muchísimo, muchísimo. Yo estoy todos los días oyendo cosas buenas, malas, que si marruecos, que si esto, que si lo otro, de algún ministro, de alguien, del Partido Socialista. Y oigo muy pocas cosas que vengan del Partido Popular. Da la sensación de que no han salido aún, no se han recuperado del shock. No, han perdido. Hay algo que ya han perdido, que no es la investidura, que si reaccionan, pues quizá puedan hacerlo. Pero lo que tienen totalmente perdido ya es el relato. Después del 23J, ahí el Partido Socialista ha vuelto a ser mucho más hábil que el Partido Popular, con los mensajes que van carando en la opinión pública. O sea, de verdad, Fijo está desaparecido, salvo los momentos de euforia inicial, de hoy he ganado las elecciones y tal, voy a intentar formar gobierno porque me corresponde y bla, bla, bla. O sea, todo eso está agotado ya y no ha sabido sustituir ese mensaje post-elecciones. Porque no nos está llegando nada del Partido Popular, como dices, con iniciativa. Pero es que creo que ese es el problema, ¿no? Es decir, es que uno esperaba, más allá de las declaraciones iniciales, de que sí, que voy a intentar, me siento con el derecho, por supuesto, de intentar la sesión de investidura, es como si después el mazazo del PNV lo hubiera cambiado de arrojar sobre la lona. Lo hubiera acabado de arrojar sobre la lona. Totalmente de acuerdo. Puedo decir muchas cosas. Se emplace a cada uno de los grupos, a todos, a que respeten las normas democráticas, entre comillas, a que apoyen al vencedor, a que digan exactamente, o sea, mantenga usted el debate político, ¿no? Para intentar llegar a la investidura. Además, no solo, te decía, perdona, termino el argumento para no despistar demasiado a la audiencia. Te decía que para mí el pacto en Aragón, esta celeridad brutal que ha conseguido, que ha tenido en la última noche, de la noche del jueves al viernes, es señal de que el Partido Popular se prepara para una presidencia de Sánchez porque está intentando acumular todo el poder ahora que sea capaz de acumular como alternativa a la Moncloa. ¿Nos queda Murcia? Pero fíjate, Ismael, fíjate, si yo fuera fijo y estuviera convencido ya de la inevitabilidad de la reelección o del nombramiento de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, yo había salido ya a explicar por qué pacto con Vox en Aragón. O sea, es que es urgente que el PP construya un relato para explicar a los ciudadanos qué PP esperamos, o sea, va usted a pactar con Vox, cosa que tiene todo el derecho del mundo. Y también los votantes, los tres millones de votantes de Vox tienen todo el derecho del mundo. No, explíquenoslo, pero no haga que de pronto salga en Aragón, que tampoco es Madrid, su formación política pactando con Vox, si usted esté escondido sin explicarlo. Si no, fijo, ve todo, te llamo. Nadie, nadie, Juan, ahora mismo, mientras hablamos, son las 12 y 11 minutos. Lo único que sabemos de Feijóo es un tuit respaldando a vivas en Ceuta. Es lo único que sabemos. Insisto, es que han perdido la batalla del relato y el Partido Socialista les está metiendo muchos goles por ahí. Muchísimos. Han perdido la batalla, que se entren, que se vayan, que dejen de las vacaciones, se metan en un hotel, en el comité de dirección y digan, chicos, no salimos de aquí día y noche. Hasta que no tengamos una estrategia. Claro, claro. Están perdiendo la batalla del relato y están dejando que el Partido Socialista gane batallas políticas. Sigo en Ceuta. Que el Partido Socialista haya decidido dejar colgado a vivas y emitir un comunicado, que ojo con los términos, un comunicado en el que dice que con el Partido Popular de Feijóo no pacto, no se puede pactar. Incide en la tesis que ya explicamos la semana pasada aquí en la plaza que a quien le están haciendo el cordón sanitario es al Partido Popular, no a Vox. Pero fíjate, si todo eso... Y esa batalla, Juan, el Partido Popular Génova, se la ha dejado ganar. Pero si es que lo que me sorprende... O sea, hay batallas que puedes ganar y que puedes perder. Pero lo que me sorprende es que no las des. Vamos a ver. Y lo sigo quién. Ni soy político, ni evidentemente soy asesor, ni de Fijón, ni de nadie, ni ganas. ¿Cómo dices? Bastante trabajo tengo con los míos. Pero si a mí me sale el Partido Socialista sobre el Español y yo fuera feijo, con ese comunicado, yo automáticamente hago una rueda de prensa dirigiéndome a todos los votantes socialistas, diciéndoles algo. Si están de acuerdo en ningunear a 11 millones de españoles, en base a que... O sea, digo algo. Pero es que es ahí a donde voy, Juan. Lo que no hago es callarme, a ver qué pasa. Es que es eso. Es que es... ¿Dónde está el Partido Popular? ¿Dónde está? Desde el 23, Jota estaba... Bueno, ya estaba, lo hemos comentado aquí. Ya la misma noche electoral se le veía totalmente desnortado. El 24 se le vio en estado de shock. El 25 en estado catatónico. El 26 ya inconsciente. Y desde el 27 yo creo que anda ya en coma perpetuo. Porque no hay manera de que... Y a veces dices, mejor que hablen. Porque para que venga un portavoz del Partido Popular, creo que fue ayer Juan Bravo, el jueves, quien dijo la perugruyada de que, joder, en una investidura hay que ver, si intercambia dinero por votos, hombre, ya, pues es que es lo que se lleva haciendo desde los últimos 40 años. O sea, para decir eso, mejor quédese usted callado, ¿no? Así que tienen que hacérselo mirar. Hombre, eso que has propuesto es técnica mucho de compañía, ¿no? De vamos a encerrarnos en un hotel y hasta que no tengamos una estrategia no se mueve nadie. Pero vamos, ni a por una croqueta. Pero de verdad que les hace... Empieza a hacerles falta, en serio. Por la iniciativa. Claro, ¿quién la va a tomar? Van a empezar a tomar los ayusos, los Juan Mamore, ¿no? Porque lo que no se puede... El Partido Popular puede perder una selección, no perderla, ganarlas, pero con un resultado insuficiente para lograr. Que no sirva para mucho. Lo que no puede es no hacer nada. Pues es lo que está haciendo. O sea, lo único que no puede es no hacer nada. Porque tiene a sus 11 millones, creo que fueron 11, ¿no? O 10 y medio, no sé. Sí, ¿eh? Millones de votantes. Y bueno, y nosotros... ¿A quién hemos votado? ¿Qué pasa? A ver, esto me recuerda muchísimo, y aquí a veces peco de política catalana. Me está empezando a recordar. Al principio, cuando me creía Feijó la noche de 23J, cuando dijo que iba a intentar a la investidura, aquí en estos mismos micros he defendido que lo tiene que hacer, porque además la investidura, además de que le da el poder de controlar el tiempo, porque activa unos plazos, una investidura sirve para otras cosas, no solo para que te invistan presidente. Pues de entrada, durante dos días, tú tienes el foco mediático, tienes la opción de exponer un programa electoral, contrarrestarlo con Pedro Sánchez en este caso y contra todos los demás. Es decir, estás llevando la iniciativa en el discurso público. Por tanto, me pareció correcto que vayan a ellos. Es que es tan sencillo como, si tú reclamas que gobierne la lista más votada... Defiende eso. Tienes que coger, pero no. Defiéndelo. Lo que no puedes hacer es negarte a ir a la investidura. Claro, defiéndelo. O sea, no, tirar la toalla. Porque la lista más votada es si tú. Si negar no se está negando, simplemente ha tirado la toalla. Pero... Te decía, termino el argumento, rápido. Es largo el argumento, ¿eh? No, 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 ya estoy, ya estoy, ya estoy. Entonces... O te estoy interrumpiendo mucho. Sí, es que me interrumpes mucho, oye. Pero menuda fama también. Lo acabas. Menuda fama me echas. Que decía que me creía el mensaje de ir a por la investidura que lanzó Feijó la noche electoral, pero ahora se le está poniendo, bajo mi punto de vista, cara de Inés Arrimadas a Feijó. Y lo cuento, porque es que Inés Arrimadas ganó las elecciones en Cataluña del 2017, pero ni siquiera intentó la investidura. Porque no le daban los votos. Exactamente la misma situación que a Feijó. Pero, hombre, al final, lo que hemos visto es que desde ese momento Ciudadanos empezó a perder apoyos electorales. Porque me da la sensación, y esto lo hemos hablado muchas veces sin necesidad de que estén los micros por delante, de que la gente en cuanto percibe que un partido político no es útil, le retira los respaldos. Y el Partido Popular ahora mismo está cayendo en ese mismo error. No manifestarse como una formación útil. La gente se puede estar preguntando esos 11 millones de votos que decías, de sufragios, se pueden estar preguntando ¿para qué narices ha servido mi voto? Si ni siquiera va a plantarle cara a Pedro Sánchez. Entonces ya está empezando a entrar en una dinámica casi psicología complicada. ¿Qué te parecen las exigencias de nuestros amigos catalanes? Y dos huevos duros más, Juan. ¿Y por qué no los 90.000 millones? Ya apuestos a que te hagan una quita, no, una condonación directa de deuda, pues que te quiten los 90.000 millones que debes enteritos. O sea que... No, me parece que es lo mismo de siempre si exagerado. Pedro Aragones está llevando eso por si... Yo creo que también hay un mensaje en clave interna. A ver si pido 72.000 millones como condonación de deuda. Bueno, pues convenzo a Oriol Junqueras de que soy el más radical de todos, que no soy aquí el burócrata gris que defendía la cuestión de ser útil y no ir por la vía dura, pero es que así tampoco va a conseguir convencer a la parte más rebotada de Esquerra Republicana. O sea, ni Gabriel Rufián ni Pedro Aragones van lanzando estos mensajes de oiga, los 72.000, 71.000 millones del flag, que no os lo perdonen, va a conseguir, digamos, creo, convencer a Oriol Junqueras de ir a por otras vías, mientras que Arlas Puigdemont esté apretando desde fuera con amnistías y referéndums que siguen con eso. Al margen de este análisis, me parece que es más de lo mismo. El independentismo catalán exagerado, pero más de lo mismo. El independentismo catalán quiere hacer su fiesta y que se la pague Madrid, que es lo que ha pasado los últimos 30, 40 años. Mira, yo creo que están defendiendo, me parece muy bien, es que están defendiendo lo suyo, ¿no? Sí, pero si es que no engañan a nadie. Bueno, están defendiendo lo suyo, el problema es si está dispuesto a dárselo Pedro Sánchez, ¿no? Y ahí tengo, como expresaba al principio, mis fundados temores. Porque ya algunos dirigentes socialistas han salido hablando de que, bueno, que habrá que plantearse reformar la Constitución para hacerla más federal. Otros han salido hablando de que, bueno, pues si hay que pagar, pues haremos lo haremos, pero dentro de la reforma del sistema de financiación autonómica, ¿verdad? Pero eso no tiene, eso estamos hablando de deuda, no tiene nada que ver con la, bueno, ya sé que no lo estás mezclando tú, ¿eh? Pero cuando están mezclando una reforma del sistema de financiación con la condonación de deuda, es que no... No, no, están hablando de eso, están hablando, diga, no se preocupe, pero que ya le voy a reformar el sistema de financiación para que usted la pueda ir pagando poco a poco, mientras tanto yo se la congelo. No, no, estoy hablando de eso, estoy hablando de establecer mecanismos por el que se prime a las comunidades a cuyos representantes se les debe algo. Y por lo tanto... Es que se está abriendo, se está abriendo... Yo creo que es una situación... No, que se está abriendo una situación extraña, ¿no? Porque al final, como sabes, la deuda no se evapora, 71.000 millones, y tiene unos plazos a riesgo de refinanciación, no es el mejor momento de refinanciación. La deuda original del FLA ya es deuda, eran emisiones que hacía el Estado específicamente para las comunidades autónomas. Por tanto, no es que hubiera dinero ahorrado y el dinero se lo debes en realidad a las arcas, al erario, no, se lo debes a unos inversores y a unas entidades, a unos fondos que decidieron comprar tus bonos en su momento para que Cataluña, Andalucía y Comunidad Balenciana en su día no quebrarán. Por tanto, estamos hablando ya que es deuda, no se va a evaporar, así que me preocupa... Es una locura, se va... Se está premiando, se está premiando a las comunidades menos eficaces, a las comunidades menos austeras, a las comunidades que han gastado más, es decir, entonces, y que han tirado más de la deuda, confiadas en que al final son comunidades, por utilizar un lenguaje activo de la crisis bancaria, comunidades sistémicas, ¿no? Diciendo, oye, yo tiro para adelante, abro el sencillo, ya pagarán otro, porque no me van a dejar en el mejor. Pero es sistémico para Sánchez, porque en pesos económicos Cataluña cada día tiene menos... A ver, sigue siendo un peso importante de la economía española, pero no es la Cataluña que conocimos en términos numéricos, ¿no? Es sistémico para Sánchez, no para la economía española, además es una economía cada vez más improductiva, muy escorada, como sabes, hacia el turismo y poco más. ¿Cuánto tiempo vosotros hay en la redacción de Barcelona? Tenéis mucho más claro el calendario, pero ¿cuál fue el último plan industrial, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña? Porque yo vine a Madrid en 2012, ya no había plan industrial, Artur Mas, acuérdate, aquel gobierno que iba a ser amigo, business friendly, ni siquiera planteó un plan industrial de reindustrialización y yo creo que si no he perdido nada, ahí nos hemos quedado. Entonces, la evolución de Cataluña en los últimos 10 años, por poner una cifra redonda, es claramente a la baja. Bueno, de hecho, tú lo dijiste en la plaza, no recuerdo si era en el tramo ya de Onda Cero o cuando lo hacíamos aquí en Economía Digital, que Cataluña acabaría siendo más pobre por el procés y ya es más pobre 10 años después por el procés. Entonces, es sistémica para Sánchez, pero para la economía española cada día menos. Yo creo que sigue, que aún no ha tocado el suelo. No, evidentemente, claro. Había un conseller de Economía que dice que siempre continúa escarbando. Trump, Donald Trump, ¿te ha sorprendido? No, no, porque allí la justicia hace su trabajo. No me ha sorprendido. Hace su trabajo y si tiene que acabar en la cárcel, acabará en la cárcel. Sí que abre una... Me preocupa más la incertidumbre que puede crear una presunta condena de Donald Trump porque acabará en la cárcel. De esto, si lo condenan, no tengo la menor duda. Allí no juegan a indultos ni estas historias que nos gustan aquí. Pero sí que se puede dar la paradoja de que este señor, estando en la cárcel, gane las elecciones de finales de 2024. Porque no es importante y me pareció... Pero claro, también tienes que ponerte la cabeza de lo que ellos llaman padres fundadores hace prácticamente tres siglos. Y claro, pues no se le puede ocurrir que un delincuente aspire a las elecciones, ¿no? Un condenado. Pero no... Los cargos por los que... Sí, porque... Podría ser. Porque no son inhabilitantes las condenas en Estados Unidos. Por tanto, como no te inhabilitan al menos por los cargos que se vieron ayer... Y hay que recordar que a Donald Trump le queda todavía, ¿eh? O sea, que pueden caer más. Pero los cargos que se vieron ayer no son inhabilitantes. Por tanto, puede acabar en la cárcel y puede ganar las elecciones desde la cárcel. ¿Y eso cómo se comería? ¿Saldría de la cárcel para gobernar o gobernaría desde la cárcel? Es, Juan, lo que... Es la situación que a mí me genera inquietud. Porque tampoco tengo claro que ellos sepan cómo se gestiona eso. Pero se gestiona. Es decir, tú puedes elegirle, ¿vale? Porque no está inhabilitado. Pero, ¿qué hace luego? ¿Gobierna desde la cárcel? ¿Se lleva su gabinete a la cárcel para poder seguir gobernando tal y como el pueblo ha elegido? ¿O tiene que salir y por lo tanto acabas con la separación de poderes? Imagínate que yo estaba pensando esta madrugada el servicio secreto protegiendo a un preso. Y es que podemos llegar a esa situación extraña, ¿no? No me sorprendió, por tanto, las imputaciones ayer por cuatro delitos, muy graves, por cierto, pero no inhabilitantes, y la reflexión de, ojo, que además que las encuestas no le van mal, no le van mal, porque se abre el escenario de que este señor pueda ganar las elecciones estando en la cárcel. Y es lo que me preocupa de la situación de ayer, Juan. No tanto el proceso judicial en el que estamos, sino las consecuencias que pueda haber de él. Oye, ¿qué perspectivas tenéis en inversión y finanzas para la vuelta de las vacaciones? Muchas gracias. Lo necesito saber para ver si me gasto más o menos dinero. A ver, estamos llegando, bueno, siempre es bueno ahorrar, ¿no? O sea que... También es bueno tomarse unas cañas y divertirse un poquito, ¿no? Pero todo en moderación, como siempre decimos, la clave está en el equilibrio, ¿no? Hasta con la deuda, oiga, nunca hemos defendido que no se pida deuda, sino porque si no habría bancos, básicamente. pero que la deuda se consuma con cierta cautela, como las cervezas, ¿no? Que además estamos grabando en el Día Internacional de la Cerveza, por si no lo sabías. Ah, hoy es el Día Internacional de la Cerveza, a mí no sé. por si no lo sabías. O sea, que la cerveza y la deuda, por favor, con moderación y conocimiento de causa. No, estamos viendo una economía anestesiada en España por la buena marcha del turismo de esta temporada, pero nos apuntamos a las preocupaciones del FMI a partir de enero porque tanto el sector servicios como el sector turismo que están funcionando muy bien en esta temporada son, como también explicamos la semana pasada, muy poco productivos. Entonces, tienes que tener la máquina constantemente funcionando para que eso acabe calando. Dicho de otra manera, para que España fuera bien, dependiendo estrictamente del sector servicios y del sector turismo, la temporada alta debería durar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre porque en cuanto la máquina se para, se acaba la historia. ¿Qué es lo que nos preocupa? Una caída de las exportaciones que en los últimos datos que vimos del INE se han ido al menos 4%, una parada de la inversión y como también venimos explicando desde los últimos episodios de la plaza, el consumo nacional está muy constipado. Todo eso nos lleva hacia enero y como os comentaba, nos apuntamos a las preocupaciones del FMI para enero en el que es importante decirlo, sí que ha habido una revisión de los datos económicos españoles para el 2023, pero los datos de 2024 se quedan como estaban. Es decir, no habrá efecto arrastre. Por tanto, si las exportaciones siguen deteriorándose y el consumo sigue deteriorándose, pues 2024 con la visibilidad que tenemos hoy, es decir, con lo que sabemos hoy, pues no va a ser un año de demasiados fuegos artificiales. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Juan, pero creo que la cerveza te la querías tomar antes de enero, ¿no? ¿Me parece? Me da la sensación. Haz como todo el país y tómatela y mañana ya será otro día. ¿Y desde el punto de vista empresarial algún protagonista en los próximos meses? Sí, sabes que hemos estado desde Finanzas.com muy atentos al desastre de Telefónica. Tiene tarea por delante, tiene mucha tarea por delante. No os perdáis las noticias que vamos a dar durante el fin de semana porque le va a costar recuperarse a nivel bursátil y aquí hay muchos reproches hacia el equipo directivo de Álvarez Fallete. No ha sabido moverse, no ha sabido anticiparse y eso es esencialmente lo que está castigando a Telefónica España por la pérdida de un gran cliente mayorista en Alemania. A la filial alemana la están castigando por haber perdido al cliente pero a la filial española a la matriz, a la multinacional que cotiza aquí en Madrid la están castigando por la falta de reflejos y por la mala gestión que han hecho de la crisis desde que se supo que se perdía este cliente mayorista que como estamos informando desde hoy en Economía Digital y Finanzas.com son 15 millones de líneas y es una facturación de 500 millones, 550, 574 millones la que se ha volatilizado de la noche a la mañana que no es poco. Más protagonistas. ¿La explicación por parte de la matriz? No, la matriz la matriz aunque insistimos mucho sigue diciendo que no hay comentarios sigue sin comunicarse con la Comisión Nacional del Mercado de Valores está haciendo como si no pasara absolutamente nada como si no fuera con ellos se están confiando en Telefónica de Deutschland y Telefónica de Deutschland no lo está haciendo bien y ellos no lo están haciendo bien confiando en Telefónica de Deutschland de hecho me sorprende que a estos momentos ahora Juan dos días después de la crisis me sorprende que ni el presidente de Telefónica de Deutschland ni haya dimitido ni le hayan cesado desde Madrid porque tienen capacidad para hacerlo entonces bueno será un protagonista en las próximas semanas y los próximos meses porque Telefónica tiene trabajo ahí nadie en el mercado ve con claridad que pueda cumplir con los objetivos que se estaban estipulando de hecho nadie en el mercado ve que pueda recuperar ya no los 4,7 que es donde se esperaba que iba a llegar dentro de unos meses ya ni siquiera en los 3,8 euros por acción estamos en los 3,50 euros por acción entonces va a ser un claro un claro protagonista más protagonistas vamos a esperar a ver cómo qué hace cómo actúa él es que van a tener que mover ficha Juan no sé si antes o después que el Partido Popular pero más o menos el síntoma es el mismo hoy está plana está plana sí hoy está plana ha conseguido tocar suelo cuando ya llegaba casi un 8,5% de pérdidas y 1.800 millones menos de capitalización pues queremos también hacer hoy la plaza un poco más corta de lo que es habitual porque 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 estamos casi de vacaciones y suponemos que una mayoría de ustedes también por lo tanto no les vamos a castigar o no les vamos a a soldar en una plaza estas históricas que hemos llegado a hacer de una hora y pico vamos a hacer hoy una plaza más cortita un repaso hemos hecho a la situación política también hemos buscado los protagonistas económicos los que lo son ahora y los que lo pueden ser después del después de las vacaciones en el último cuatrimestre del año les dejamos pues con una canción les deseamos que descansen si van a tener ustedes vacaciones si ya han vuelto de sus vacaciones pues que se encuentren con renovadas fuerzas para abordar un año que va a ser difícil una temporada que va a ser difícil todas un poco lo son pero en esta digamos esas señales de dificultad de dificultad están ya muy anunciadas y les dejamos con una canción hemos querido sorprenderles un poco aquí no hay playa un poco la canción se titula a un metro y medio de ti y es una canción que hemos traído aquí nosotros siempre buscamos un mensaje de las canciones que seleccionamos porque la canta un grupo que lo que reivindica con esa canción es el cumplimiento de las normas y de la ley por encima de cualquier otro deseo a ver si lo escucha Sánchez y otros y otros políticos y dice en un momento determinado y con motivo de la pandemia y con que lo obligaron pues a un metro y medio de ti perdí el amor pero soy buen español a mí me gustaría ¿y de quién es esta canción? ese claim nos lo aplicáramos un poco todos hay que sacrificarse lo que sea necesario en aras al cumplimiento de la ley porque el cumplimiento de la ley nos trae después beneficios muchísimo más abultados y muchísimo más mayores de lo que su incumplimiento a corto plazo nos puede deparar y lo dejo con un grupo que además es de por aquí al lado si no estoy equivocado creo que es de Moká de Resac y un grupo que tiene un nombre también tan provocador y tan divertido como ellos mismos les dejo con la Dilla rusa y la canción perdí el amor no perdón a un metro y medio de ti gracias nos volvemos a ver a oír a escuchar en el 1 de septiembre hasta entonces muy amable y gracias gracias